Pronto vamos ya a informar sobre cómo queda el nuevo presupuesto, porque todo esto se ha originado a partir de la crisis económica que precipitó, que desató la pandemia. Entonces, tenemos que hacer ajustes al presupuesto. Nos estamos apretando el cinturón en el gobierno. Antes solo le pedían que se apretara el cinturón el pueblo, ahora primero se aprieta el cinturón el gobierno, porque no queremos endeudar al país y vamos a intensificar el plan de austeridad republicana. Y en efecto van a quitarse alrededor de 10 subsecretarías y vamos a anunciar pronto cuáles son esas subsecretarías. Todavía no se ha terminado de definir cuáles subsecretarías, pero sí se va a cumplir con el decreto de la eliminación de estas subsecretarías. Aclaro dos cosas, de que se les va a dar opciones a los subsecretarios que salgan para tener otro espacio, como lo establece el decreto, con el mismo rango. Pero queremos eficientar, hacer más ligero el funcionamiento del gobierno, no tanto aparato.